Te prometo ser fiel Guardaré lo mejor de mí para ti Voy a amarte con tanta fuerza No te soltaré Te prometo cuidar de ti Ir tras de tus pies con devoción Tú serás mi universo, mi ley, mi convicción Te abrí mis alas Y desde entonces soy distinto Soy tan tuyo, te necesito Llegaste a mí y cambió Toda mi penumbra se iluminó Llegaste a mí y tu paz Encendió todas mis ganas de luchar Con tu forma de amar Con tu forma de amar Me has hecho cambiar Volví a confiar Te prometo hablarte siempre con la verdad Y aceptar Cada error tu palabra será mi salvación Tal vez Tal vez me asusten tantas pruebas Tienes que pasar Tienes que pasar Pero no hay Tienes que pasar Toda mi penumbra se iluminó Toda mi penumbra se iluminó Con tu forma de amar Con tu forma de amar Volví a confiar Volví a confiar Toda mi penumbra se iluminó Toda mi penumbra se iluminó Toda mi penumbra se iluminó Toda la succesión Divenant del año Toda mi penumbra se iluminó Toda la夜 Toda la melody Toda la niña Toda la relation Toda laalous Toda la piel Gracias.